Amigos del Tiki-Taka, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo me baso mucho a lo que son los refranes, a lo que son las frases, a lo que son los adagios. Las abuelas lo hicieron crecer a uno así, lo educaron de esa manera también. Y hay un refrán que dice ¿Quieres saber cómo es una persona? Convive con ella. Y hay otra que dice Dale poder a una persona y sabrás cómo se comporta y cómo realmente es. Y me parecen dos adagios, dos refranes que significan muchísimo y que me parece que son totalmente reales. Pues bien, creo que se adaptan total y absolutamente a lo que está pasando en la intimidad de Misco. Estaba escuchando el partido por claro el otro día y los locutores se atreven a decir que se fueron a las trompadas, Jan Jonathan Márquez y Kevin Moscoso al canche. Y la verdad que me costaba, me costaba creer que pudo haber ocurrido, no porque no haya sabido nunca que hubo un conato de bronca o que se fueron a las trompadas dos compañeros en un entrenamiento, en un vestuario o al concluir el partido, etcétera, etcétera. Siempre ocurre. Y no es que sea correcto, pero es normal. Siempre ocurrió, ocurre y seguirá ocurriendo. Pero me parece que ese no es el tema. El tema es por qué pasan estas cosas. Pasan porque yo creo que todo el mundo quiere ganar la pérdida, el mal momento y el error te frustra. Y es así. Pero señores, pelear por egos, pelear porque yo te voy a demostrar que la tengo más grande que vos y yo te voy a demostrar que yo valgo más para neto que vos. ahí sí, están totalmente equivocados. Empecé a revisar el comportamiento de ambos cuando iniciaron en Deportivo Jalapa. Yo tuve la oportunidad de convivir mucho con Jan Jonathan Márquez porque en la televisora donde nosotros trabajábamos transmitíamos exclusivamente a Deportivo Jalapa con los dos títulos y demás. Y Márquez es una persona callada, tranquila, humilde, sencilla, tuve la oportunidad de conocer muchísimo a su a su señor padre Orlando Márquez cuando jugaba también en Deportivo Jalapa y también en Aurora. Excelentísima persona. Y sigo teniendo ese concepto de Jan Jonathan, yo también. Una persona muy sumisa, introvertido, total. A él lo conozco más. Al canche no lo conozco tanto, me tengo que basar a la referencia de él. Pero me hablaron compañeros al principio en comunicaciones. Mamita, dice que el canche tranquilo, humilde, sencillo, sumiso, callado, buen compañero. Yo pregunto, ¿dónde están esos chicos de antes? porque hoy, por lo que me cuentan, a Marquez no lo puedes ver ni siquiera mente mal porque ya te está insultando, está prepotente, está soberbio, simple y sencillamente porque tiene todo el poder con el alcalde. Ha metido a trabajar a la señora y eso está bien porque la señora me habla muy bien, que es muy inteligente y que es gran trabajadora. Me parece bárbaro eso, ese no es el tema, pero dice que no se le puede decir absolutamente nada, que él quiere manejar el vestuario, que maneja los entrenamientos, que maneja los sueldos, que maneja todo. ¿Y el otro? Cuando los primeros compañeros de Moscoso y le cuentan cómo está Moscoso actualmente en Misco, terrible, no lo pueden creer, es otro totalmente el cáncer. No, señores, cómo pueden cambiar tanto, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar a Márquez y a y a a Moscoso? Yo lo único que les digo, muchachos, me parece que todos hemos pasado por pasajes de nuestra vida que nos lleva a la prepotencia, a la soberbia, nos creemos dueños de la verdad, nos creemos los omnipotentes, miramos por arriba el hombro a todos y yo creo que eso no les va a llevar por buen camino a ambos. Solucionen sus problemas. El problema del otro día en la Marquesa de la Ensenada es porque el canche Moscoso dice que entró al vestuario o en los túneles empezó a despotricar a insultar a todo mundo les dijo de todo a todos los compañeros y bueno, Márquez se le puso enfrente pero se ve que es más cabrón para los cuentazos del canche porque le pegó yo no sé si un derechazo o un zurdazo no tengo esos detalles y le pegó en el ojo malo no, 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 miren señores como el Chapa tiene menos sangre que un cangrejo el Chapa lo manda Hamilton pero como Hamilton es vivo Hamilton vive de eso señores no se han dado cuenta viven de que ustedes se peleen viven de que ustedes despotriquen viven de que ustedes no se lleven mal porque entonces después él aparece como el como el como la madrina como la madre Teresa de Calcuta y entonces él va a mediar él supuestamente soluciona todo continuará